con esto para el tema de separación de poderes en el estado de Honduras, la barbarie que se cometió con cuatro de los magistrados, violentándole sus derechos civiles, sus derechos políticos, su independencia judicial como norma rectora dentro de un poder judicial, donde se contaminó sin lugar a duda el principio de separación de poderes a efecto de hacer a un lado a magistrados que estaban haciendo su trabajo de conformidad al principio de supremacía constitucional y de conformidad al debido proceso constitucional. Profesores universitarios, compañeros míos, maestros míos, que fueron tratados de esa manera tan violenta, ultrajándole, mancillándole sus derechos constitucionales fundamentales y derechos que conforman también parte del bloque de constitucionalidad, como son los derechos de la convención o la cartilla de derechos que describe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin lugar a duda, la sentencia tiene una característica de patrón, o sea, es una sentencia muy fuerte, muy clara, que le está mandando también un fuerte mensaje al actual Poder Judicial de Honduras, que la independencia debe de estar sujeto al principio de legalidad y de supremacía constitucional, porque cuando los magistrados se mantienen dentro de ese marco jurídico constitucional, incluso la protección judicial interamericana será favorable, y eso es lo que estamos viendo en este momento, con estos cuatro ex magistrados que fueron ultrajados de sus derechos y que tiene que nuevamente, mira qué interesante, la justicia internacional, en este caso la justicia interamericana, que resarcirles sus derechos y lógicamente condenar al Estado de Honduras y esa condena, al final quienes pagamos los platos rotos de la violación al principio de independencia judicial, de la violación al principio de independencia de poderes, de la violación a la no observancia, al principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional, es el pueblo hondureño. Así de sencillo, mientras los políticos juegan a sus gustos antojadizos al poder, el pueblo hondureño tiene que pagar esa fatica. Cuénteme, abogado, ¿se trata esto de una sentencia tomando en cuenta que el Congreso Nacional decidió sacar de la sala de lo constitucional a estos cuatro magistrados y deberá entonces el Estado de Honduras pagar millonarias cantidades o deberá restituirle su cargo hasta el tiempo que quedó pendiente de los siete años que corresponden a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿Habrá que darle un estudio extantivo a la sentencia? Probablemente sea un resarcimiento y en este punto yo considero que se debe de repetir en contra del funcionario legislativo que se prestó a eso en aquel momento histórico. No puede ser que el dinero salga del bolsillo del hondureño que está debajo del sol en este momento o de la madre, cabeza de familia, que está vendiendo en el mercado, que paga sus impuestos como lo hace usted, como lo hago yo, como lo hace el común denominador de todos los hondureños laboriosos y honestos y que sea por los gustos de aquellos que se encaprichen en el poder y que aman el poder, ¿entiendes? y que se quieren quedar en el poder que al final sean los hondureños los que tengamos que pagar esa cuenta grandísima en relación a que sean restituidos como tal creo que no, 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 la sentencia como tal no lo abarca, no lo señala y por eso creo que hay un renglón al extremo de poder resarcir ese daño reparar ese daño en materia de derechos humanos. Gracias, abogado Bolívar